A veces duermo solo Mientras que tú te vistes de orgullosa, orgullosa A veces duermo solo, a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Ya no quisiste ser mi misión Y lo entiendo solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y por más que me escondo da conmigo Y entonces es cuando empiezo a extrañarme Y el deseo se convierte en mi enemigo A veces duermo solo, a veces no Desde que tú te fuiste, así es la cosa A veces yo desvisto cuando se quiera Detrás de que tú te vistes de orgullosa, orgullosa A veces duermo solo, ahora estoy Ahora estoy en mi etapa favorita Ya no quisiste ser mi perdición Y lo entiendo solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y por más que me escondo da conmigo Y entonces es cuando empiezo a extrañarme Y el deseo se convierte en mi enemigo A veces, a veces, a veces